Y con más fuerza que nunca, presentando los nuevos, tu grupo amigo Suena flanco, suena flanco, esto Duele ver que con fe en ganas he ganado, duele ver que mi dolor no te ha importado Fuiste cruel, tan cruel que ya no siento el corazón Me enamoré de esa cara blanca que fingiste ser Que hija de mis sueños eras la mujer, aprovechándose de mi querer Te confío del amor, siento que todas me van a hacer lo mismo Me le quita la mujer, que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo querer, porque ya no he podido ser yo mismo Siento que cualquier mujer, no se acerca a mi con buenas intenciones He llorado su amor, el vito que me mata y que sigo vivo Porque ha muerto toda la ilusión que había en mi corazón Me he llorado su amor, el vito que al infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios, que me tenga algo de compasión Porque ya te he llorado, ya te he sufrido Siempre se irá, mi amor, mi amor ¡Maldito! Te confío del amor, siento que todas me van a hacer lo mismo Me desquita la mujer, que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo querer, porque ya no he podido ser yo mismo Siento que cualquier mujer, no se acerca a mi con buenas intenciones Y el llorado es amor, maldito, que me mata y que si lo vivo Porque ha matado toda la ilusión, que había en mi corazón Y el llorado es amor, maldito, que el infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios, que me tenga algo de compasión Y nos vamos agradeciendo a todos nuestros seguidores Gracias Suena flanco, suena flanco Eso Música 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 Música